Aquí en la nación ando, voy sentado en mi camión, hoy aquí mañana, la vida entera sin parar, desde aquí vengo mejor, el mundo a mi alrededor, lenta mil kilos de atrás, rondando sin descansar, aquí en la nación ando, la carretera me llamó, desde que pude yo caminar, niñas guapas te iré, ninguna me separará, y el tío Pico te es mi avición, nunca empieces por favor, el camión te atrapará, nunca la podrás dejar, aquí en la nación ando, no, 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 no. Tantas horas bajo el sol, escuchando a los estores, y un camino sin final, pero a mi que más me da, mi Pegaso sea de Dios, no sé bien lo que pasó, no te preocupes mujer, pero yo no podré arreglar, hacia la nación ando, esto si es tranquilidad, y ha acabado mi cena, mi Pegaso ya arrancó, y otra vez en mi camión, y un cigarrito, nada más, y a tu milagro para atrás, gracias por todo esto, adiós, nunca más feliz yo fui, como la nación ando, gracias por todo esto, adiós, nunca más feliz yo fui, como la nación ando, Noche tan blanca, como blanco satén, cartas escritas, que se rompen después, y la belleza que, que plancía con ardor, me han decidido hoy, a decirte mi amor, que te quiero, y te quiero, Cuánto te quiero, Mano en la mano, las paredes se ven, Cuánto deseo, que así vayamos también, Mil desengaños, Mil desengaños, Me han venido a contar, Más lo que siento en mí, No lo puedo callar, Que te quiero, Y te quiero, No lo puedo callar, 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 Noches tan blancas Como blancos satélites Hay tan escritas Que se rompen después Y la belleza que Que danse como ardor Me han decidido hoy A decirle mi amor Que te quiero Y te quiero Yo te quiero Yo te quiero Y te quiero Y te quiero Yo te quiero Yo te quiero Sobre un desierto oscuro Lleno de soledad Con mi alma quebrada Así por su gran adversidad Ella es joya bendita En ese momento Me vi frente al portal Y unas voces Llegaban a mí Ellas decían así Bienvenidos a Hotel California Un lugar de placer Un lugar de placer Un lugar de placer Algo de temor También de ansiedad La tomé de la mano Y la saqué Y la saqué Y la saqué a bailar Y en sus ojos Un lugar de placer Y la música paró Agachó la mirada Y echó a correr Mientras la intentaba seguir E escuché otra vez Bienvenidos a Hotel California Un lugar de placer Un lugar de placer ¿Yo te enteraste a ver? Acérquese a ti En el hotel California ¡Gracias! 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 Es el focazo de un amor que no debiera terminar Son palabras nada más que ante mi amor por ti Macho, palabras que jamás el otro volverá a oír Tal vez podamos proseguir lo que se queda atrás Palabras yo te digo con amor No tengo nada más Palabras yo te digo con amor Tal vez podamos proseguir lo que se queda atrás Palabras yo te digo con amor No tengo nada más Palabras yo te digo con amor No tengo nada más Palabras yo te digo con amor No tengo nada más Palabras yo te digo con amor Palabras yo te digo con amor Ella es mucho más que amiga mía Se parece más a mí que al mismo yo Palabras yo te digo con amor Ella calienta mi motor cuando se enfría Y me levanta cuando caigo desde el dolor Palabras yo te digo con amor Ella no hace nada más ni nada menos Que quererme exactamente como soy Y acompañarme desde lejos y darme valor Eso no es amor Eso no es amor Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre La mujer La mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre Esa mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoró Y solo verme me adoró Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Ella sabe dónde estoy aunque me esconda Y me deja ser tan libre como un sonrillo Hace que calla cuando quiero que responda Y me responde solo cuando quiero yo Y a veces pienso que no quiero y otras veces no Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre La mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre Esa mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoró Y solo verme me adoró Eso es mucho, mucho más que todo Eso es mucho más que amor Es mi madre 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 ¡Gracias por ver! 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 Un mar, recordando y llorando porque hay nada. Un mar, recordando y llorando. Un mar, recordando y llorando porque hay nada. 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 Y llorando porque hay nada. Un mar, recordando y llorando porque hay nada. Un mar, recordando y llorando porque hay nada. Un mar, recordando y llorando. Un mar, recordando y lloro. Entonces un tipo se va acercando al micrófono Y dice, antes de terminar Buenas noches es la hora de acabar Y rápidamente añade una cosa más Somos los sultanes, somos los sultanes del fin Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!